Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros En esta ocasión para hacer caso A una petición que nos ha llegado Vía un usuario, un suscriptor Del canal de Youtube de Android 6 Video En el cual nos han pedido Algún truco para mejorar La velocidad del navegador Google Chrome Bien, como veis aquí tengo puesto Un dispositivo en forma de Cronómetro Con el que vamos a ver si Con este truco de verdad Ganamos algo de velocidad En el navegador de Google Chrome Para Android, es un truco que se publicó Aquí en Android 6 ya hace algún tiempo Y que bueno, vamos a compartir de nuevo con vosotros Y vamos a ver si de verdad Es real el rendimiento Que mejora el rendimiento de velocidad En Chrome para Android Bien, vamos a abrir Chrome Y como veis Yo tengo aquí ya mis favoritos Voy a abrir la página de Android 6 A la vez que le doy el cronómetro Está sin haber manipulado el terminal Y haber hecho el truco Que os voy a comentar a continuación Vamos a clicar a la vez Vaya por dios, no he clicado Vamos a ir para atrás Voy a salir por completo de Chrome Para que todo vaya bien Y no haya ni trampa ni cartón Vamos a abrir Chrome Tengo cargado ya mis marcadores Y vamos a abrir la página Android 6 En 3, 2, 1, ya Esperamos a que se cargue por completo Y clicamos Ha tardado 4 segundos Y 55 centésimas ¿Vale? Esto es sin hacer el truco Vamos a entrar a un post Abriendo el post En 3, 2, 1, ya Vamos a esperar a que se cargue por completo Ya podemos parar Como veis ha tardado 10 segundos Con 66 centésimas En entrar a este post Está perfectamente cargado Vamos a hacerlo una vez más Vamos a ponerlo Vamos a entrar en el post En 3, 2, 1, ya Esta vez vamos a esperar a que se cargue la publicidad La vamos a quitar Está cargando el post Está entrando la publicidad Y cuando aparezca Clicamos y paramos 10,75 segundos 10 segundos 75 centésimas Ahora vamos a proceder A realizar el truco que os digo Que tan solo tendréis que clicar En la barra de navegación En la barra de direcciones de Chrome Y pegar lo siguiente Chrome Dos puntos Barra, barra Flags Barra Cuadradillo Max Guión Tiles Guión For Guión Interés Guión Área Estos los dejaré En la descripción del vídeo Que vais a tener un enlace directo Al post de Android 6 Tan solo tendréis que copiar Y pegar en la barra de direcciones Del navegador Después le damos A entrar Y nos va a salir este menú De desarrolladores Un menú experimental De Google Chrome Como veis ya está marcado en amarillo La opción de Número máximo de mosaicos Del área de interés Por defecto viene en predeterminado Y nosotros lo vamos a poner Al máximo Esto es recomendable Para un terminal Que mínimo tenga 2 GB de RAM Si tenemos un terminal Con 1 GB de RAM Yo lo pondría a 256 O podría probarlo a 512 A ver que tal funciona Lo suyo es ponerlo a 512 En terminales de 2 GB de RAM Y terminales con 1 GB de RAM Probarlo a 512 Si os va muy mal el teléfono Que os mata muchas aplicaciones Pues ponerlo a 256 En este caso Lo vamos a poner a 512 Y ahora nos va a decir Que tenemos que reiniciar Le damos a reiniciar Esperamos a que se abra El navegador De nuevo Y si no se abre Lo abrimos nosotros Aquí lo tenemos Ahora vamos a cerrar La pestañita Vamos a abrir una nueva Y Vamos a hacer el proceso De nuevo Recordar que hemos sacado Un puntuaje De 10,75 Vamos a cargar En la página 3, 2, 1 Ya Ya está cargada En 4,84 Y ahora vamos a lo bueno Que eran 10,75 Vamos a cargar la página En Ponemos a 0 En 3, 2, 1 Ya Cuando entre la publicidad Y se haya cargado por completo Procedo a parar Y hemos ganado Un segundo y medio Prácticamente 9,24 Vamos a repetirlo otra vez Vamos a cerrar Entramos en el post En 3, 2, 1 Ya Se está abriendo el post Y ya se ha cargado por completo Hemos ganado Prácticamente Un segundo y medio Así que este Truco Interno De Google Chrome Sin tener que descargar nada Si Que va a Mejorar La velocidad De rendimiento De nuestro Navegador Android Recordad lo dicho En terminales Vamos a entrar otra vez al menú En terminales Con 2 GB de RAM Es recomendable Manipular este aspecto Y ponerlo como yo lo tengo aquí En A ver Que me he ido En 512 Si tenéis 1 GB de RAM Yo probaría en 512 Que os da muchos problemas Pues lo ponemos en 256 Y siempre buscar El concepto más Que más podáis aprovechar Lo suyo ya os digo Que es 512 Para un terminal Que cuente con mínimo 2 GB de RAM Y vas a notar Pues entre el segundo y medio Dos segundos De mejora En la carga de páginas Y bueno Siempre teniendo en cuenta Nuestra conexión A internet A internet A internet Gracias.